Encuentran familiares y es en este momento donde se han reunido para escuchar pues que ha pasado, realmente pues se encuentran en una situación de zozobra, con miedo, pero esperan saber algo de sus seres queridos, mi amiga, pues hasta ahorita están escuchando realmente quienes han sido estas personas que lamentablemente han tenido esta desgracia. Esperando, vean con lágrimas los familiares de Libertad, respetamos también el dolor de ellos, pero esperamos que ninguno de sus familiares sea pues la afectada debido a esta situación. Lo que queremos es saber si hay muertos en el módulo 6. ¿En el módulo 6 está su familia? Sí. ¿Se encuentra desesperada realmente cuando suceden esos tiroteos, esas situaciones? Sí. ¿Su hija, hermana? Sí. ¿Qué es la situación que se vive aquí? Precisamente también usted, mi amigo familiar de privada. Sí, tengo una nieta y mi nuera ahí, no sabemos quiénes son pues, no queremos una respuesta. ¿Qué personas son las que están fallecidas para que nosotros hagan algo pues? ¿En qué módulo se encuentra? En el 7, en el módulo 7. ¿Esta situación de este tiroteo los tiene preocupados? ¿Es el incendio también? Sí, estamos preocupados porque nosotros no sabemos nada de nuestra familia, pues. ¿Qué les han dicho a usted? Nada, 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 no sabemos nada, pues. Nada, solo la licenciada dijo que estaban cinco en la panadería y cinco en otro lado y tres en Salespuna. ¿Solo eso los murió ella? ¿De cuánto tiempo le dieron? Entre diez días, digo ella. De días. ¿Y hay niños el qué? ¿Entre diez días el qué? ¿Van a dar la respuesta de quiénes son los que están quemados ahí? ¿Se siguen haciendo las investigaciones? Sí, sí, porque no sabemos, no nos damos cuenta ni quiénes son ni nada de eso. No dicen nada, no dicen acá. ¿Están desesperados ustedes? Sí, nosotros queremos saber de ellas. Yo quiero saber cómo está mi familia ahí, pues, mi nieta y mi nuera, pues, yo quiero saber, ¿ah? Yo tengo que ir, puchica, preguntar y los policías, después yo la vaya ahí, para nada, pues, los policías ahí, ¿ah? Dicen que lo que acaban de llevar, no, me... ¿Mi nieta y su nuera? Mi nuera y mi nieta. ¿Hace cuánto se comunicó con ellas? El domingo pasado que vine a la vecita a dar unas cosas y el miércoles que vine a dar unas cosas. ¿Esta noticia lo ha traído usted de un solo aquí desesperado? ¿Un solo? Yo solo me vine, pues, a ver cómo estaba la situación aquí, pues, pero aquí no, 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 no dan nada de respuesta, pues. ¿Quiénes son, pues? Nosotros queremos una respuesta. ¿Qué pesadas son las que están fallecidas? Para que nosotros sabemos, pues, nosotros tenemos la familia, mi familia ahí, pues. Ah, sí. Gracias, mi amigo. Entendemos la situación, pues, se encuentra, como ustedes pueden observar, los familiares deprimados de libertad desesperados. Y este es el trauma humano que se vive aquí cuando suceden estas situaciones, aquí en el interior de la cárcel de mujeres, donde se mantiene, pues, hasta ahora que han sido 25 mujeres las que han muerto y también, pues, bueno, calcinadas. Hasta el momento esa es la hipótesis que manejan, pues, los defensores de los privados de libertad aquí en la zona. Se encuentran varios familiares desesperados y esperamos, pues, saber más a detalle qué es lo que ha sucedido, precisamente en qué otras circunstancias, pues, murieron estas personas. Con imágenes de Retorno a Estudios. Gracias a nuestra compañera Loren Dolmo.